Bien camaradas, bien camaradas, a nombre del gobierno legítimo va a hablar nuestra camarada y amiga Laira Sanzores. Bienvenida camarada. ¡Comoñeras, compañeros! Somos parte del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, que no nos cabe la menor duda, él y todo el movimiento será solidario con ese auténtico movimiento y lucha de los trabajadores del ESME. Creo que él lo ha dicho muy claro, a nosotros nos parece que esto es parte de una estrategia privatizadora de Calderón, pero además que evidencia su ineptitud, su incapacidad para hacer negociaciones políticas, para construir en medio de la paz un mejor México. Esto es parte de que sus empleados, sus servidores, como el secretario del trabajo, son los verdaderos imbéciles que han provocado, cuando se paran, provocan estos trastornos y estas inconformidades, porque en este gobierno no hay sensibilidad, no hay trato humano, no les preocupan los trabajadores, ellos son los hermanos del dinero y están aliados con los poderosos. ¡Qué casualidad decía López Obrador! Que se van contra el sindicato del ESME y hoy contra Luz y Fuerza, y no han hecho nada en medio de la crisis contra asuntos que son fundamentales y que nos tienen hundidos como país. ¿Qué se ha hecho contra los monopolios? Ah no, ahí Calderón de rodillas lo tiene. ¿Qué se ha hecho contra el sindicato de maestros? El va a estar en su ilegítimo masiato con él, miedo le tiene y no se hace nada. ¿Qué se ha hecho con todos estos factores que verdaderamente han provocado la crisis y que no ayudan a la distribución de la riqueza? También arrinconados contra los poderes extranjeros, pero sí se quieren ir contra quienes han demostrado ser un sindicato democrático, quienes han luchado por este país durante mucho tiempo. Es un acto de provocación. Estamos con ustedes hasta el final, como ustedes dicen, hasta donde ve. No midieron, no miden las consecuencias en medio de un país convulsionado y que aún no ha tocado el fondo de la crisis. Nosotros creemos en la lucha y en la fuerza y en el coraje de los trabajadores del ESME. Es lo que ellos no han podido medir. De qué tan grande es su corazón, hasta donde este sindicato, esta organización, estas mujeres y hombres son capaces de sostenerse y levantar sus banderas. Estamos seguros que este movimiento triunfará, porque tiene que triunfar en nuestro país la justicia. Nos abrazamos, estamos con el único objeto que se debe sentir nuestra solidaridad hasta el último momento, porque creo que estas son las causas justas que debemos defender los mexicanos. Un abrazo a todos ustedes por esta lucha que da ese ejemplar en la vida del país. ¡Gracias! ¡Gracias!